Me acaba de pasar algo que me tiene la sangre prendida. ¡Uepa! ¡Qué laguea el corillo! Y bienvenidos a un día normal en mi vida sin turistiar. Eso es un día normal aquí en Puerto Rico. ¡Hola! Si en algunas piezas prego. Entonces si ponemos esto como que le cambia la luz completa. Acabo de terminar una reunión de un secret project que estoy haciendo de la marca mía. Estoy pasando por Sears ahora. ¿Qué es lo que me hizo? ¡Hola! Estamos grabando. ¡Ven! ¿Quieres al lugar? Estoy bloqueando. ¡Encontraron! Pero yo ya antes. Ok, ahora que yo termino. No hay fila. ¡What the heck! Lo menos salí, devolví lo que tenía que devolver y no compré nada. So proud of myself. Estoy en el proceso de renovar mi cuarto y la oficina. Tengo un cuartito en casa que quiero convertirlo en una oficina. Y... Necesito... Cosas. he visto un par de bibliotecanes en una oficina de blog. ¡Van! ¡Van! Ya os hjelé. ¡Van! ¡Van! ¡Suscríbete! Estoy impresionada Yo de la mía y tú de la tuya Estoy saliendo por Sears y había un corillo Un corillo de gente que estaban Entrando y era como Que un corillo de Chabot makers y el muchacho que estaba mandando Con ellos, no tenía la mascarilla puesta Solo estaba entrando así sin mascarilla, sin nada Y pues el señor, el cual de avión Le dice, mascarilla, se lo pone Que si esto es lo otro, y el tipo me O sea, yo me paré como que Como a seis pies de ellos, dejar que ellos pasaran Y yo iba a salir, porque en la misma entrada En la salida, y pues nada, ellos Pasaron, y en lo que ellos me pasaron La pendeja viene Y dice, guachinchón Arroz pollo frito Guacalá Dijo una pendeja de esas Y Me aguanté, me aguanté Porque en verdad que no vale la pena, gente ignorante Siempre van a ser ignorantes, o sea que No vale la pena Esta es la segunda vez que me pasa Esto, y viste, yo como que vine con Una expectativa de que It was gonna happen eventually Like, some stupid people were gonna make fun of me And bully me, and be stupid Pero, o sea, yo estaba preparada Pero la mierda es que cuando Pasa Mano, nadie te prepara por ese como que Que coraje que te da Porque la gente son tan fucking ignorantes Como que mi gente Estamos en el 2021 Que carajo Tú estás Burlándote de alguien así Estaba saliendo Y el guardia como que me miró Hay un muchacho Me miró Así Y yo hice así Como que No sé si él pensó Que le hizo así a él Pero no era a él Era a la estúpida Que estaba atrás de mí Mano, people Are just something else Necesito café Está lloviendo Es que en Puerto Rico Así Empieza a llover Y para llover Empieza a llover Y para llover Tenemos el vicarro Yo nunca pensé Que iban a salud Esas personas Que prefieren el vicarro Versus Entrar a la tienda Pero es que la conveniencia Conveniencia La conveniencia De un vicarro Versus Salir de tu carro Ponerte la mascarilla Tocar la puerta sucia Como que Salty caramel Cream Ponen la mascarilla Ahora Bueno Gracias Ven a la Ahorita Uy Su carro viene La mandao Diablo Mmm Carro tan A las fucking millas Esto no es Tokyo Drift Mi gente Give me shit I know que Puerto Rico Tiene el café más rico Y por qué me metí En Starbucks En verdad que A mí me fascina El cold brew De Starbucks No me gusta el café normal Pero Lo que es el cold brew Es mi fábrico I don't know where the fuck I'm going Debería poner el GPS Pero dejo Ok Encontré Marshalls El churi mixto Y me da las Con todo Con todo 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 Y dos minutitos Dos minutos Tanto tiempo Dios mío Las pavos son al momento Y se tardan Ah no vale Gracias No damos los plato al mundo No te vas a arrepentir ¿De dónde lo puedo ver? En mi canal de YouTube Me busca Me busca Señorita Ganji Te pido yo Ey Bueno Corillo Tengo una hambre Perra Y la terminamos Con Churri He tenido unas ganas De las papas de churri Desde Mucho tiempo Eso no es bonito Las papas de churri Ay Dios mío Estoy muy emocionada Va Va Mira esa delicia Ya lo Le metieron Full Por si no saben Lo que es el churri El churri es un food truck Que venden tripletas Y se dan un churri de pollo Y estas papas de churri Que son lo más rico del mundo Son papitas fritas abajo Tiene carne Tocineta Bistet Y una salsa Brutal Que es como que Un mayo quechu Pueden ver Un mayo quechu Y tiene queso Y tiene como que Oh my god Si ustedes me siguen En instagram El otro día Yo postie Que es like Almost that time For me Tu sabes My daily time Del mes Y Siempre que pasa eso Me dan unas ganas De comer fritura Y like burger O papitas fritas Y esto Está hitting Un spot Mi gente Ay dios Miro Espero que lo puedan ver Ay 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 A otro nivel Mi gente Ay que rico Pedí el mixto De pollo Y churrasco Bueno corillo Hasta aquí Los dejo Para seguir Jartándome Porque tengo Una hambre Pero No te olvides Que te quiero Con cojones Y te veré En mi próximo video Chequeamos Oh my gosh Ok Hoy es el día Oficial En el que Jane Jane Se me va La voy a entregar A alguien Que la va a llevar Para Nueva York Para su forever Son mis últimas Horitas Con ella Au Ella me gusta Molderme Ok